Ahora vamos a proceder a la ordenación de los elementos patrimoniales del neto patrimonial y el pasivo. Recordar que se ordena de menor a mayor exigibilidad. Lo menos exigible es la partida que integramos dentro de lo que llamamos patrimonio neto. Recordar que pueden ser tres elementos patrimoniales lo que aquí ordenamos. El capital social, las reservas y los resultados del ejercicio. En el caso del supuesto que se nos plantea, únicamente nos aparecen dos de ellos. El capital social, por un importe de 35.000. Y las reservas legales, por un importe de 4.000. La siguiente partida que tenemos que ordenar es aquella que son deudas a pagar en el largo plazo. Es lo que denominamos pasivo no corriente. En este caso, solamente tenemos un elemento patrimonial que son las deudas a largo plazo con entidades de crédito. En el supuesto del ejercicio nos aparece con un valor de 100.000. Las siguientes masas patrimoniales son todas aquellas deudas a corto plazo que les englobamos bajo el nombre de la masa patrimonial de pasivo corriente. Aquí podríamos tener deudas a corto plazo, deudas a corto plazo con entidades de crédito, proveedores, proveedores efectos comerciales a pagar y acreedores por prestación de servicios. En el supuesto del ejercicio únicamente nos aparecen los proveedores por un importe de 5.500. Los proveedores efectos comerciales a pagar por un importe de 6.000. Y los acreedores por prestación de servicio. Y los acreedores por prestación de servicio por un importe de 22.500. Y así ya tendríamos ordenado el neto patrimonial y el pasivo de esta empresa en el supuesto que se nos plantea. Para finalizar con la ordenación de las masas patrimoniales y la elaboración del balance de situación, lo único que nos queda ahora mismo ya es sumar las distintas masas patrimoniales. El pasivo no corriente, sumando los tres importes que tenemos, nos salen 34.000. El pasivo no corriente nos sale por un importe de 100.000. Y la suma del patrimonio neto o neto patrimonial nos sale por un importe de 39.000. Comprobamos que la suma del patrimonio neto más el pasivo no corriente más el pasivo corriente corresponden con el valor que nos facilita el ejercicio para la suma de los tres, que en este caso son 173.000 y que coincide con la valoración del activo. Por lo tanto, una vez que ya hemos ordenado tanto todas las masas de activo como todas las masas patrimoniales de pasivo, podemos configurar el balance de situación que nos quedaría tal y como vemos. En la primera columna ordenado el activo, en la siguiente columna ordenado el neto patrimonial más el pasivo no corriente más el pasivo corriente. Y así ya habremos elaborado el balance de situación.